Uno de los primeros países que en un principio se decía tenía una tasa de contagio altísima era Corea, pero después, mediante acciones de sus propios habitantes y acciones de su gobierno pareciera que esas estadísticas fueron disminuyendo. Para eso, hacemos nuestra última comunicación del día de hoy con una especialista en temas asiáticos pero sobre todo, una persona que conoce muchísimo Corea, tal vez la mejor investigadora en temas sobre ese país en la República Argentina, y estamos en comunicación con Pilar Álvarez, ella es investigadora del CONICET y queremos que nos cuente de alguna manera cómo es que los índices han cambiado de esa manera en Corea del Sur, por lo menos. Pilar, ¿cómo estás? Sebastián Salgado te saluda desde el estudio de Radio del Plata, acá en Datos Urgentes de Fuera. Hola, ¿cómo estás Sebastián? Bueno, como estabas diciendo, tuvo un enorme pico de contagios, sobre todo al comienzo venía a ser para cuando China vio a conocer lo que estaba ocurriendo, enseguida el país más afectado era Corea del Sur. En China fue Wuhan, ¿qué ciudad fue en Corea del Sur? Egu. ¿Dónde queda? Estabao es hacia el sur, centro-sur, a unas dos horas de ese ojo. Es un territorio relativamente pequeño, pero es otra ciudad. Esto beneficia un poco, porque no afectó la capital, sino esta ciudad de Tehu. Con algunas particularidades, sobre todo, se da la emergencia como del virus en torno a un grupo evangélico, donde se concentró casi el 60% de los contagios al inicio, porque bueno, era un grupo que seguía siendo, bueno, estaba en un campiario espiritual, no se podía anotar. Cuando decís evangélicos, ¿hablamos de evangélicos cristianos en Corea del Sur? Sí, es una iglesia evangélica de las tantas que hay en Corea, que tiene un pastón coreano, es una cosa local. Y no es una iglesia evangélica de las cristianas tradicionales, no es ni protestante ni nada de eso, ni metodista, sino es una pequeña iglesia que tiene mucho, justamente es una iglesia grande en esa ciudad de Tehu. Y ellos, bueno, estaban haciendo una serie de actividades religiosas, de encuentros espirituales, no habían acatado las órdenes del gobierno, de hecho no se querían tampoco testear, y bueno, el gobierno interviene y descubre que casi el 60% del suyo, del epidemia original, después esto se expandió. Pero esto provocó un poco de que la ciudad de Tehu fuera la gran afectada. Y a partir de ahí, empecé a tomar medidas un poco aprendiendo de lo que venía haciendo en China, y bueno, van a tratar como de aislar lo más que se pueda esa ciudad de Tehu, ¿no? Que es la estrategia original, recién de hecho ayer, después de más de 50 y pico días de control en la ciudad de Tehu, no hubo más contagios. Y bueno, y esto le permitió con la ventaja de que, bueno, la capital finalmente no fue tan afectada por los contagios, ¿no? Igual estamos hablando de un país con 10.470 casos, ¿no? Bastante. Pilar, ¿cuál es la población de Corea del Sur y qué tan disciplinada es la gente para acatar las disposiciones del gobierno? Bueno, la población es de unas 50 millones de habitantes, y las medidas en principio del gobierno es como que combinan medidas punitivas, clásicas, y recomendaciones. Por ejemplo, la cuarentena no tiene el nivel de obligatoriedad formal de estar dentro de su casa como está en Argentina, pero funciona de manera bastante parecida, en realidad, en lo de hecho. Salvo en esta ciudad de Tehu, que sí, si anillo hoy, sí se obligó a la gente a quedarse en su casa. Es una… combina ambas cosas, ojo, combinó como una serie de controles con internet, por ejemplo, se usaron aplicaciones, y toda persona infectada o está obligada a estar en esa aplicación de teléfono que te permite saber dónde están los contagios de cerca de tu casa. El uso de la Big Data para el control de la expansión de la epidemia del territorio, o prender sus teléfonos y saber quién está, solo en las personas que dieron positivo, no en toda la población. Pero bueno, una persona que permite saber si tiene alguien contagiado en el edificio, no parece el nombre, pero bueno, parece en los casos. O sea que tienen un nivel de tecnología que en la Argentina no disponemos. No, no disponemos, y que bueno, también habría que discutirlo si se podría, si con las culturas nuestras, eso se aceptaría, ¿no? Porque también, como están todos los datos, digo, está en ese, genera un cierto control, ¿no? Que quizás cierta, entiendo que los países europeos, quizás estamos un poco en contra de la perspectiva cultural que hay sobre el uso del Big Data. Pero vos me decís que una persona entra a su edificio en Corea del Sur y hay una máquina que le toma la temperatura en su propio edificio. No, 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 la cosa sería, hay un montón de controles, eso es cierto, nada, aparte hay una aplicación del teléfono, que la persona está contagiada, está obligada, está registrada en esa aplicación del teléfono, tienen todos los ciudadanos bajados en su teléfono, y le aparece a la persona, le aparece que están contagiados, ¿no? El gobierno tiene todos los datos y uno tiene el dato del contagiado, nada más, no el nombre y el apellido, ¿no? Los datos reservados para el gobierno y de publicación, digo, generalizada, solo en la aplicación. Lo que permite, por ejemplo, vos abriste el teléfono ahora desde la radio y sabrías si hay contagios en frente de la radio, en el mismo lado, etc. Y la idea es que vos seas ostensivo para saber cómo circular o con qué precaución moverte la ciudad. ¿No podrá generar algún tipo de discriminación en eso también? No figuran formalmente los datos, fue una prohibición. Por eso decía, funciona en esa parte del mundo que tiene una serie de confianzas y se ve eso como un aporte. Quizás sería muy difícil trasladarlo a otras luces, ¿no? Un uso un poco más detallado del sistema de big data, pero también uso en China. Acá en América Latina, Pilar, estamos acostumbrados a eso del apretón de manos, el beso, el abrazo. ¿Cómo se saludan los coreanos? ¿Qué tan fácil se les hizo esto de que en Argentina, en América Latina, se nos hace tan novedoso de tocarnos con el codito para tratar de contrarrestar el contagio? ¿Cómo son los saludos? ¿Cómo es la cotidianidad en Corea para eso? Primero, quería recuperar algo interesante que habías dicho antes y no te contesté. Se quedó sobre los CES. Una de las primeras medidas, como dijiste, cuando se toma la temperatura en el edificio, casi sería. Una de las primeras políticas que aplicó el gobierno va a ser los CES masivos. Hay que tener en cuenta, ojo, porque con esta multinformación argentina, que ellos producen esos CES, ¿no? No es nunca lo mismo el país que produce insumos para la salud que el país que te va obligado a comprarlo, ¿no? Que era otro tipo de gasto. Ellos producen eso, igual que las mascarillas, etcétera. Obviamente hubo una ley para no portar más mascarillas. Y bueno, como ellos tienen sus propios CES, permitió el hecho masivo. Y esto incluía, como si fuera, había como McDonald's de CES. Concibas con tu auto, te tomaban la temperatura, te registrabas con el teléfono celular, de nuevo el uso de la tecnología, y en las 24 horas te llegaba el resultado de si estabas contagiado o no. Y vosotros pasabas como si pasaras por un MacCafé, pasabas por un lugar de testeo del coronavirus. ¿Y eso incluyó a qué porcentaje de la población? Y, pensá que casi todo el mundo, hubo hasta 15.000 testigos por día, una locura. Es muy difícil de trasladar. Incluido, por ejemplo, las personas que llegan desde el exterior, en un comienzo, en vez de ponerla en la cuarentena obligatoria, más allá de que estaba recomendada la cuarentena, a todos en esa gente. ¿Existe la economía informal en Corea del Sur, como existe en América Latina? No, existe la economía informal. Te contesto, lo de la cultura, sí, lo de la cercanía, obviamente, hay más distanciamiento social en general. También, como en todo país, es diverso. Una cosa es la vida urbana, que es mucho más distanciada en las relaciones interpersonales que la vida en ciudades más pequeñas, donde todavía por ahí hay una cultura un poco más cercana. Pero, bueno, no, claramente no hay ningún tipo de contagio, no se podía comparar con la cultura latinoamericana, ¿no? En eso, y menos Argentina. Hay una distancia en general mucho mayor. Y después, como decía, la gente tiende a responder bastante bien a las órdenes del Estado, ¿no? Hay como una, son sociedades muy jerárquicas, y bueno, que suelen respetar mucho más las normas, y que el control social funciona de manera bastante bueno, que puede ser muy negativo en otros momentos, pero parece bastante positivo. Y eso influyó un montón. De todas maneras, el gobierno también canciona, ¿eh? Hay multas para los parámetros de la cuarentena. Ahora es que a todo modo hay que ponerles pulseras, como si uno por un precio, a la persona que debería estar en cuarentena, a la hora de cuarentena, entonces le va a poner una pulsera para pensar por dónde está circulando. Entonces, bueno, me parece que hay medidas, así que eso puede ser un poco fuerte, desde otra parte del mundo, pero que, bueno, ahí son muy acertadas, tienen mucha legitimidad social, y contribuyeron claramente a la contención del virus. La economía informal es muy alta. Es uno de los países de la OCDE con más economía informal, y tienen un 50, casi un 40% de los trabajadores que están en la economía informal, ¿no? ¿Y cómo hace esos trabajadores, vos crees que también entraron dentro de esos controles que me estabas mencionando antes? Lo que pasa es que, bueno, como acá, los legales de comida, etc., no está permitido, no cerraron, no cerraron los bares en seguro, los restaurantes, que también vamos a decir uno de los rubros, ¿no?, más informales que tiene el país, por lo que está vendiendo en comida que se quiera, formalmente pueden estar abiertos, y, bueno, que, obvio, igual, de todas maneras, toda esta crisis está afectando a toda la economía en general, ¿no? Hay gente que vende cosas, etc. El Estado está tratando, tratando de llegar con subsidios de distinto tipo, de distintos sectores, ¿no?, subsidios así, bueno, algunas intervenciones para que el sector empresarial no haya trabajado, vos decís, bueno, y en esto tratar de cubrir algo, decís, bueno, que es informal, ¿no?, que es bastante complicado. Siempre me ha llamado... Están trabajando mucho, no está prohibido. Sabés que siempre me ha llamado la atención, desde hace unos años, que veo como el crecimiento de grupos pop para adolescentes, vamos a decir, de Corea del Sur, y que tienen una repercusión impactante en América Latina. Muchos chicos argentinos y de otros países latinoamericanos conocen a los cantantes surcoreanos. No sé exactamente cuál es el nombre de ese movimiento, pero lo podemos ver en los canales de cualquier sistema de cable también. Me imagino que todo eso también va a tener repercusiones negativas, digamos, en la expansión que tiene ese movimiento, al no poder hacer eventos masivos. No, claro, claro, en eso está... Bueno, lo que tienen es que tienen estas economías, bueno, bastante, es que el Estado logra redireccionar, son estados muy interventores, como pasan otras economías de la región, y que enseguida, bueno, ha tenido reuniones con las grandes conglomeradas del país, San Juan, Chile, etc., pero ha generado una política conjunta de contención. Es uno de los grandes industrias culturales, fue una de las grandes apuestas en los últimos años. Y dice cultural y turismo, dos áreas súper afectadas por la crisis. Con esta diferencia que el Estado tiene un mejor control, tiene que tener un mejor control en su relación con el capital privado. Entonces, bueno, a la larga vas a ver sobre llevar y sobrevalenciar esta crisis. No tengo ninguna duda, ¿no? Como lo han hecho en otras crisis rápidas, porque son estados muy fuertes con hamburguesías nacionales, que también responden mejor a los intereses del Estado, más allá de las diferencias, ¿no? Pues el gobierno de turismo no es el gobierno que sería más amigo del capital privado, es un gobierno más socialdemócrata, pero de todas maneras tienen siempre algunas alianzas estratégicas en pos, ¿no?, del bienestar del país, ¿no? Son sociedades muy nacionalistas en eso, y bueno, para estas crisis eso contribuye positivamente a poder llevarla. Pilar, para cerrar, ya se nos acaba el tiempo, vos que conocés bien esa sociedad, ¿qué cosas encontrás en Corea del Sur que te gustaría ver en una sociedad como la nuestra, que admires de esa sociedad? Bueno, en términos quizás de la alta política, me parece que esta posibilidad de tener un Estado tan fuerte, que interviene y que le responde al capital privado en pos de intereses comunes de la sociedad, me parece súper positivo. No es tan fácil de encontrar. Bueno, en Argentina es bastante difícil, a través de empezar batallando contra el capital privado permanentemente. Y bueno, después sí hay un autodisciplinamiento que, como decían, por ahí en esta situación me parece que es muy positivo, ¿no? Que alguien logra incontentizar a la población, y la población tiende a seguir las reglas que del Estado, que es más allá de estar de acuerdo con ese gobierno en un turno, las toman como justamente reglas por el bienestar del país, ¿no? Y eso me parece que es muy positivo. Pilar, te agradezco muchísimo la comunicación, siempre un gusto hablar con vos y conocer un poco más de Corea. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.